y por Puebla continuaremos por este camino, hagámoslo juntos. En ese sentido, permítame destacar el desempeño turístico de los pueblos mágicos, donde de acuerdo a este mismo reporte, durante 2022 la llegada de visitantes alcanzó casi 3 millones de personas, 129% mayor, y la derrama económica pasó de 1.000 millones a más de 2.500 millones de pesos, es decir, un incremento del 145%. Estos datos son resultado del impulso e implementación de acciones, como las celebraciones de los aniversarios de los pueblos mágicos, la organización de eventos de turismo deportivo como Spartan Race y 3-3, la promoción de los chinos de una edición especial del boleto de la Lotería Nacional, la participación de 48 artesanos en el evento Puebla en los Pinos, como política de promoción integral y del fortalecimiento de Puebla como destino cultural.